Los hermanos Veras y la banda 25 nos cantan y dice así Los hermanos Veras y la banda 25 nos cantan y dice así Los hermanos Veras y la banda 25 nos cantan y dice así Los hermanos Veras y la banda 25 nos cantan y dice así Los hermanos Veras y la banda 25 nos cantan y dice así Los hermanos Veras y la banda 25 nos cantan y dice así La hora de mi corazón Un saludo para la doctora Liliana Filardia Doctora gracias por venir cariño grande a la familia Filardia La hora de mi corazón No saludo para mi corazón Pues a mi escola de mi corazón La hora de mi corazón Un saludo para mi corazón El saludo para mi corazón No bebo con tenes fe y te viven en una semana Primero que lloremos carojín a perder el sal Cuando tu deseo no cuesta va a ser dejo y vea me ari Me pone en cuenta como esa camisa y la perdí tú Porque mi virtud no vuelva y se ve un mi oigo caer Y yo te la cua como me da a lo que será uuuhu Vamos Gerardo Ay por avance mi tema es para eso y me enaña por En el corazón o cuesta que te va a llevar el cor Recobera el amor puede hacerte que un semo no hay jubil Hace lo que hay jubil con el huele de coroja A los amigos de 25, mi año de Arisa de Romina Rodrigo, Camila, Sofía, Barbie Arriba Paraguay, arriba 25, Arriba Club Juventud Club Juventud, 105 años Amo a Dios Néstor Luis Penayo, a Eddie Bridges ¡Saludos! Que esa guapa me gustó y ya pensé ya y cobelo Ya ve a la hueva con el coro de Belén Ya yo quebrantá Me va a la pensada en mi bonde me se enseña a palá ¡Oh, oh, oh, oh! Ya yo organiza la hoy mero a gente ¡Ella yo y cobrantá! ¡Idea de 10! ¡Saludos, Olga! ¡Se me hace embaracar! 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 ¡Joh, oh, oh! ¡Deja de a gente goce! ¡Ya estamos calles! ¡Joh, oh, oh! ¡Se me hace embaracar! ¡Se me hace embaracar! ¡Se me hace embaracar! La roca, la potencia Cariño grande para todos los espirillenses Al amigo Verdi Godoy, el amigo Carapé ¡Joh, oh, oh! En un momento tan feliz, mi dulce Dios adivina Como el estrella de Estertina ¡Seguranzo de Hicuicuá! ¡Mi amigazo! ¡Mamuico, ayurotopá! ¡Mi bella flor Rosarina! ¡Mujercita campesina! ¡Di mora, el senorá! ¡A la familia Juan Carlos Fariña! ¡Señora esposa! ¡Presenta con nosotros! ¡A la familia Rodríguez! ¡Señora Yaya! ¡Los Bebi! ¡Carita Rodríguez! ¡Di mora, el carajal! ¡Ay, pecuita, pecuncure! ¡Va a ti, la cuaquitura! ¡Ave a ser de té! ¡A que no, a belloñe! ¡O mi tetero, o mi peñure! ¡Ten toque! ¡Y ya y cuyo, a se andure! ¡O ñojero, hija o bebé! ¡Oh, mi pío, a esa pepa! ¡Ya se viva, muébate! ¡Y leía y poque grite! ¡Winay, pini, ni sed! ¡A la ticú, a la sápe! ¡Ve a cuanto, a más que seque! ¡A que tú se ve, se ve! ¡Winay, ay, a cabrere! ¡Y a lleno, Quique! ¡Y sigue! ¡Saludos para la gente de Loma Uruguay! ¡Para Fabi! ¡Winson, Edgar! ¡Ismael! ¡A Nayeli! ¡Andrea! ¡Alberto! ¡Li! ¡Manu! ¡Y Jenny! ¡A toda la gente! ¡Y a la ticú, a la ticú, a la ticú, a la ticú! ¡Ya se viva, Cain! ¡Qué herida es que nos viva suprimiento de ahí de a ver! ¡Y le Beau, Ana! ¡Mi negrita, baby! ¡A un veneno, qué? Regresa, calma constante, soy tu querido amante ¿Dónde estás, Tito? Para mí, negrita, y me hago en el hogar Regresa, calma constante, soy tu querido amante Saludos a Samira Martínez, primer ingresante en la Ingeniería Civil Está festejando esta noche Saludos a Samira Martínez Un abrazo grande Jefe Sí, 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 sigue Se ha pensado, Andere, que por minuto y por segundo Hoy, seis, seis, tendera y Cuba, quién sabe, poime del mundo Tendera y Cuba, Andere, se hace, guine, no, destina, guina, se ve Mare, de Ingratone, aña, se ve, incure, se vino, nene, ma, eh Tendera y Cuba, Andere, se hace, guine, no, destina, guina, se ve Mare, de Ingratone, aña, se ve, incure, se vino, nene, ma, eh Saludos a la familia Mazacote Tendera ya, Tendera, ya despedimos el de Jehuí Adiós Ramos de Romeno, adiós Seibu, Tiguemí No va a comer, soy yo tan bebé, ya te despedimos el de Jehuí